De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos a Son Soñando, un programa que el canal Son Son TV trae para que ustedes conozcan las historias y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos para que juntos recorramos y conozcamos la historia del municipio por medio de historias y recuerdos. El día de hoy nos encontramos en el barrio Salomé, lugar de tradiciones y costumbres. Este se encuentra ubicado en la calle 11 entre carreras 2 y 6. Son aproximadamente 4 cuadras que aún se encuentran habitadas por personas que contribuyeron a la fundación de este sector. El día de hoy estaremos con algunas personas que ayudaron en la historia de este barrio. Sonido del municipio Sonido del municipio Sonido del municipio Gracias por ver el video 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 debido de los chungos, de los chungos, de don Jesús, tenía allí un taller de mecánica y en la esquina también hubo una cantina que formó parte de la historia y allí bebieron pues todos los sonzoneños, los de Salomé y todo eso y se dice, me adelanto un poquito a su breve, que en esa esquina nació el nombre de Salomé, era una señora que tenía su cantina allí donde llegaban visitas y visitantes de todas las clases y especies y la señora como que hacía toda clase de atenciones y era la esquina de Salomé y se quedó Salomé Ah, por eso el barrio se llama Salomé, lo que hoy pues llamamos las trabajadoras sexuales algunos pues la llaman las de la vida alegre, bueno, etcétera, otros apelativos Entonces se quedó la esquina de Salomé, de Salomé Se llama Salomé, vea, qué particular ese nombre, yo creo que pocas personas conocen cómo se llama, por qué su barrio se llama así y bueno, esa es una de las razones por qué estamos acá, creo que también la gente de Río Verde hace muchos años la entrada era por el río Río, a los caminos Dentro de ahí no existía mucho la avenida, la avenida de aquí era la entrada de los carros Esta era la entrada principal La avenida ya es una muy, muy reciente, digamos 50 años, algo así, un poco más pero la avenida no existía, la arreglaron y le pusieron un puente en la parte de abajo y esa era la entrada de todos los carros, de todos los reverdeños y aquí tenían y se concentraban también en esta esquina a mercar en estas tiendas Perfecto, qué tal don Elmer si nos vamos a conocer, a escuchar y a ver otra historia del barrio Salomé y ya regresamos hablando con usted sobre la historia de este sector tan importante del municipio tan conocido y muchas historias y por conocer en Sonsoneando Ya regresamos Nuestra segunda invitada es contemporánea don Elmer y juntos ayudaron a escribir un poco la historia del barrio Doña Irma actualmente sigue apoyando actividades que se celebran en fechas especiales y fue la creadora de un grupo en la red social Facebook que tiene como integrantes a personas que han pasado por el sector Nos encontramos con otro invitado el día de hoy Ella es Doña Irma Otálvaro, ella también fue habitante del barrio Salomé y nos va a contar un poco como de esas historias, esos recuerdos que ella tiene de este barrio Doña Irma, bienvenida al programa Sonsoneando Muchas gracias por tenerme en cuenta y yo feliz de participar en todo lo que se refiere a mi pueblo Listo Doña Irma, qué tal si nos cuenta un poco qué recuerdos se vienen a la mente de ese barrio cómo eran esas anécdotas, esos juegos tradicionales, cómo pasaban la Navidad en ese entonces Bueno, ante todo las Navidades eran algo espectaculares que nunca volveremos a tener Por allá en la Navidad se hacía un tablado siempre en la parte de la mitad del barrio que es el plancito, o sea calle 11 entre carreras 3 y 4 Se hacía un tablado con el pesebre en vivo Se le hacían natillas en la calle, nos repartían a todos Se hacían novenas, en la novena uno se iba hasta la bomba a esperar al padre con sus panderetas y cosas que hicieran bulla a esperar al padre para bajar hasta el tablado ¿Dónde eran esos puntos de encuentro que dialogaban o que hacían ustedes cuando se encontraban? Me imagino que en las tardes, ya en las noches Pues bueno, en las Navidades, pues sí, las novenas siempre se hacían en la noche pero en el día se hacían otras actividades como juegos, pues como unas tardes recreativas en el barrio con todos los niños de esa época Y en tiempo que no fuera Navidad, en tiempo así normal, ¿dónde se reunían? ¿Qué dialogaban cuando se reunían o qué hacían cuando todos los integrantes del barrio se encontraban? Pues en sí, el barrio era bastante unido Nosotros trabajamos mucho haciendo rifas, se hicieron reinados, se hacían festivales ahí en la calle Nosotros fuimos grandes contribuyentes para iniciar el templo de la parroquia de San José Inclusive yo fui candidata en uno de los reinados con Olga Pérez Y nuestras familias, don Raúl Pérez y mi papá Bernardo Tálvaro Con nosotras fuimos a la parroquia de San José Que en ese entonces eso era una manga Apenas la estaban construyendo A llevar nuestras donaciones, lo que se recogió en ese reinado ¿Y cómo eran los reinados? ¿Qué se calificaba en él? ¿Qué vestuario usaban? ¿Características como de este evento? Que don Ermer también lo mencionaba en el libro ¿Era como algo muy significativo para el barrio? ¿Unía a muchas personas? Pues no, en los reinados lo que se calificaba era el dinero que cada candidata tuviera Entonces cada candidata trabajaba con su grupo Haciendo meriendas bailables Colocando insignias El día que se salía A uno lo sacaban y colocaban insignias Por ejemplo en las ferias y las donaciones Eso era lo que se recolectaba Y el dinero que la candidata que más dinero tuviera era la ganadora ¿Qué juegos doña Irma se veían en ese entonces en el barrio? Pues yo recuerdo mucho de jugar en la calle Que la chucha veía a los niños Que entre ellos recuerdo muy bien a él Era el hermano Jugar bolas, trompas Me perdón, trompo Y nosotras las niñas jugábamos mucho con Era haciendo que los ancochitos en la calle Recuerdo que conseguíamos los palos de las cremas Que por ahí que habían tirados en la calle Y con eso prendíamos un fogoncito Y hacíamos los ancochitos por ahí en la calle Sobre todo con Norma Flores Hermana de Elmer Que fueron mis grandes amigos y vecinos Hasta que yo me vine para acá, para Bogotá Doña Irma, ¿qué lugares de esta parte del barrio Son significativos para usted? ¿O considera usted que para las otras personas También eran importantes esos lugares? Pues bueno, para mí un lugar que recuerdo con gran cariño Es la fragua de los tíos de Elmer Flores Que en esa fragua íbamos muchos niños en esa época A jugar los días que Don Tiberio y Don Roberto No estaban trabajando allá, haciendo herradura Nos entrábamos a esa fragua a jugar Al frente de mi casa también existió un lavadero de carros Y cuando estaba libre ese lavadero Ahí también nos reuníamos muchos a jugar Gran parte de estas personas con que yo jugaba Están en el grupo que tenemos Que es un grupo de 102 personas Se llama Grupo Barrio Salomé ¿Usted fue la que impulsó este grupo? ¿Con qué objetivo usted quiso hacer Como esta herramienta de comunicación Con las personas con las que usted Pasó tanto tiempo de su infancia, su adolescencia? Bueno, sí, este grupo lo creé yo el 20 de mayo del 2020 Pues en un principio le dije a tres personas A Mariela Pérez, a Darío Henao, a Olga Mosquera Les comenté, muchachos, tengo esta idea A ver si para crear un grupo de amigos del Barrio Salomé Para unirnos todos y trabajar por nuestro barrio Y a ellos les pareció magnífica la idea Pues lo creé Ellos ya nombré unos administradores Entre ellos estaba Mariela Pérez Darío Y todos ellos fueron agregando las familias y amigos Y en este momento somos 102 integrantes en el grupo Doña Irma, ¿y qué se ve en el grupo? ¿Qué conversan? ¿Qué recuerdan ahí? Pues vea, en el grupo cuando se fue a hacer el libro De la historia del Barrio Salomé, este libro Todos, todos trabajamos mucho Recordando anécdotas, historias Y toda esta información se la pasamos a Elmer Que él fue el compilador de todas las ideas De los integrantes del grupo para sacar el libro En el grupo se celebran los cumpleaños Que el Día de la Madre, el Día del Padre Se hacen rifas Ya tuvimos el primer encuentro el 26 de diciembre Fue todo un éxito Asistimos 80 personas Hubo misa Jugamos el amigo secreto No, pues mejor dicho fue un día inolvidable Ahora en la actualidad Usted y otras personas Hacen obras para el barrio ¿Qué tal si nos cuenta un poco De qué se tratan estas? Pues bueno, el año pasado se recolectaron fondos en el grupo Para hacerles una Navidad a los niños Que fuera algo inolvidable Y así fue Nos pusimos en la obra De recolectar fondos mediante rifas Y de donaciones Que nos hacían los integrantes del grupo Y gente por fuera de regalos Se les llevó regalo La Navidad a los niños A todos los niños del barrio No nos quedó faltando ningún niño Eso fue una cosa maravillosa Porque el hecho de uno pasar por la calle Y todos los niños ya sentaditos Porque les dijimos Todos deben estar de tapabocas Y todos los niños de tapabocas Sentados en las aceras Viendo nos pasar a nosotros Nosotros íbamos en unos coches Disfrazados de Papá Noel Con los regalos Hicieron rifas de dos bicicletas Mejor dicho Para nosotros fue una satisfacción exagerada Ver la alegría de estos niños Y yo creo que se les hizo una Navidad inolvidable Por la cuestión de la pandemia No se pudo hacer más Porque nosotros teníamos pensado Pues que hacerles juegos Presentaciones y todo Pero el tiempo no nos lo permitió Solamente se les llevaron los regalos de Navidad Doña Irma, ya para finalizar Porque es importante que se recuerde La historia de ese barrio Que se lleva en el corazón Porque con estas acciones Nos lo demuestra Que se evidencie esta historia Que se muestre Que ustedes nos cuenten Estas anécdotas Que las personas Que están en el grupo Se mantengan unidas A pesar de que ya ha pasado Algunos años Pues nosotros en el grupo Hacemos muchas actividades Y nos mantenemos supremamente unidos Nosotros no dejamos pasar Ningún evento Por ejemplo Se muere alguien del grupo Familiar de los del grupo El grupo se hace presente Mediante un arreglo floral Con los fondos que mantenemos Y los fondos los adquirimos Es mediante rimas Que hacemos en el mismo grupo Doña Irma Un saludo que le quiera enviar A todas las personas Que vivieron en algún momento Ahí en el barrio Salomé Que haya estado usted o no Viviendo ahí Que han pasado por este barrio Pues bueno Yo quiero saludar a todos Los integrantes del grupo Que todos ellos fueron Son amigos Y fueron vecinos del barrio En este momento Hay pocos viviendo en el barrio De verdad que para mí Ellos son demasiado interesantes Y mi barrio Lo amo con locura Ya tenemos nuestra propia bandera Y seguiremos en la lucha Para ver qué otras actividades Podremos hacer en pro de nuestro Barrio Salomé Que todos estamos orgullosos De ser de ese barrio Quiero mandarle un saludo Muy muy especial A todos los habitantes Del barrio Salomé En especial A mi familia Que todavía tengo Gente en Sonzón Y en el barrio Que aún viven allá Como Miriam Hostal Mi sobrina Nancy Mesa Mi hijo Jorge Andrés García Y a todos Mejor dicho Miles de recuerdos Y que llevo A Salomé En mi corazón Doña Irma Muchísimas gracias Por estar en el programa Sonzón Gracias a ustedes Por tenernos en cuenta Y que viva el barrio Salomé Sigamos escuchando Las anécdotas e historias De Don Elmer Flores Quien vivió en el barrio Trae para Sonzón Sonzón Continuamos en Sonzoneando Hoy en el barrio Salomé Historias De este sector Del municipio Estamos con Don Elmer Continuamos con él Quien conoce La historia Parte de la historia Del barrio Parte de la historia De las familias Que aquí vivieron Y que aquí viven Y que bueno Don Elmer Que hablemos Precisamente Ahora años Las familias Del Sonzón En general Se caracterizaban Porque se dedicaban A un oficio Y que quizás Ese oficio Lo hacían en su casa Y pues Ya esos productos Que producían ahí Y se dedicaban Pues a venderlos A otras partes Del municipio O quizás En otros municipios cercanos Hablemos de esas viviendas De esas familias Y a qué se dedicaban Eran muchas Así como por hablar John Dayro De las que están acá Cerca a nosotros Tramos esta casa allí Era de la familia Toro Orozco Y en ellos Se caracterizaba Uno de ellos De los habitantes De la casa Don Rodrigo Toro Por hacer la chicha La chicha salía Y los muchachos Del barrio Salíamos por ejemplo En fiestas del maíz A venderla Y él nos daba Un porcentaje Y nosotros Se llamó a venderla ¿Usted vendió chicha? Yo también vendí chicha Me iba a vender chicha Con don Rodrigo Toro Aquí la casa De doña Camila Ocampo También producía En la morcilla Aquí doña María Doña María De Orozco Ella hacía papitas Y empanadas Y los hijos salían A venderla A las escaleras A las escaleras En unas joyitas En unas joyas Siguiente Doña Carmelita Vendían Hacían las empanadas Que llamaban Las españolas Unas empanadas Unas panelitas cuadradas De leche En Comunarequipe Ahí también Enseguida Era doña Lilia Doña Lilia López Ella tenía vacas Ahí era donde Se compraba la leche Hacia este lado Don Bernardo Don Bernardo Tálvaro Quien tenía el carro Pues como el taxi De esos antiguos Que parecían Un cajón Que llamábamos Anteriormente Él era el que Hacía como las carreras A las personas En el barrio Enseguida pues Estaba hacia arriba De la casa Mis tíos Todos eran herreros Herreros ¿En el barrio de familia Herreros? Mis tíos Por la parte materna Era de herreros Era una de las características Del barrio Y ellos también Y muchos luego después También llegaron A la herrería Que fue John Jairo Gaviria También a Metales Como Orlando Orlando Ruiz Y su familia Muchos de ellos Entonces así se fue Como constituyendo El barrio También del barrio De John Jairo Ha salido gente Que podríamos decir Importantes En la vida De nuestro municipio De este barrio Han salido dos obispos Nacidos En el barrio Uno allí Ya llegando A la escuela Enrique Toro Calle Que fue Monseñor Guillermo Orozco Montoya Y otro allí De la carrera cuarta Volteando un poquito El Monseñor José Saúl Grisales Ellos están todavía Actuales Un obispo de Ipiales Y el otro obispo De Girardota También han nacido Varios sacerdotes El padre Jaime Toro El padre Javier Toro Osorio El padre Rubén Darío Ramírez Que está actualmente En la parroquia del Carmen Está aquí hacia abajo Poco hacia abajo Entonces Se fue constituyendo El actual rector Del Liceo Braulio Mejía Don Humberto También nació acá En el voltear del barrio El quien fue Gerente Alcalde Y gerente Del hospital Doctor Juan Arroyayo Campo También nació Aquí en el barrio Salomé Estamos frente A quien fuera A su casa Aquí parte De su familia Entonces Es mucha historia De gente Que ha contribuido A Sonsón Y a la vida misma Del barrio Hablemos De Don Elmer De que este libro Creo yo Que es muestra De que ustedes Siguen siendo Como una comunidad unida Pues este es el resultado Quizás de ello Pues que estuvo A su cabeza Su liderazgo Una recopilación Mucha parte del trabajo Suya está acá Tienen un grupo de whatsapp Se siguen reuniendo Normalmente en diciembre Digamos que hacen Un trabajo en pro De los niños Y de las familias De acá De este barrio Pero como ahora años Eran nacido unidos Y que actividades realizaban Era espectacular Yo a mi en ese momento Con la pregunta suya Se me va Como el recuerdo Se me va el recuerdo A las navidades A las novenas Que se celebraban Y que se hacían Donde nuestras matronas Nuestras madres Inclusive ellas mismas Se encargaban De que hacer el tablado Los muchachos Íbamos a la iglesia Que nos prestaran Los aparatos Para hacer los tablados Ellas preparaban Con tiempo La colecta Para conseguir los regalos Para todos los niños Y ellas mismas Se disfrazaban Y hacían los actos Y las presentaciones Íbamos como Con algunos de los niños Y de la gente Nos íbamos hasta la iglesia De San José Que un burrita Y disfrazados de San José Y la iglesia Que a traer al padre En desfile Para venir a hacer la misa Y luego todas las presentaciones Y a entregarle los regalos A los niños Era una de las De las épocas Más bonitas Que se vivían en el barrio Incluso ustedes De cierta manera Ayudaron Hablo de ustedes Hablo en general De los habitantes del barrio Que hoy están aquí Y que quizás ya no En la construcción Del templo de San José Totalmente Porque eran unas colectas Y unos trabajos Que se hacían los convites Y salían mucha gente De los barrios A colaborar Y uno de los barrios Que contribuyó grandemente A la construcción Del parrio de San José Fue este barrio Salomé Porque inclusive El presidente De la junta Por construcción Que era el abogado Pastor García Vivía aquí En el barrio Salomé Don Elmer Que extraña usted hoy Pues usted quizás Ya no esté tan cerca Viviendo Pues sí cerca Pero no esté tan relacionado Con esta cuadra Que es la calle 11 Digamos que la más significativa Del barrio Salomé Pero que extraña De esa época De vivir acá Cuando se era niño ¿Qué cree usted Que le hace falta A Sonzón De esos años? Don Dairo Esa vida Esa vida Esa vida En la calle Tercera En la calle Tercera En la calle Tercera Había una Hay una manga Y unas mangas Donde nos íbamos Y nos tirábamos Con cartones A resbalarnos Por esto A buscar todas Esas alegrías Y compañerismo Al entrar en las casas Donde nos dejaban Entrar a ver televisión Porque en algunas De las casas Habían de los comercios Primeros televisores Y nosotros íbamos A ver televisión Muchos de los De los que no teníamos En esa época Televisor en nuestras casas Y nos permitían El entrar a ver A sentarnos En el suelo Juiciositos A ver la televisión Y todos sus encuentros ¿Qué programas veían? Por ese tiempo Imagínese Los Picapieras Bonanza Y así por el estilo Don Enmer ¿Qué tal si hablamos Si se puede mencionar Así de la geografía Del barrio? ¿Desde dónde viene Hasta dónde va Y un poco de las familias Que hoy habitan Este sector Y que quizás Hace algunos años También lo habitaron? Bueno Yondairo Salomé Viene desde la esquina De la bomba De gasolina Y es uno hablar De la esquina Del monocampo Hablar de la esquina Del monocampo Hablar de la casa De don Raúl Pérez Y su familia Hablar de la casa Del padre Arias Hablar de la casa De doña De los López Que también eran Los que tenían La tienda Y de Nicolasa Que tenía una venta De buñuelos Y todo esto Seguir la casa De don Pastor De doña De no Josefa De doña Raquel Y don Ángel La casa De las Echeverris La casa De doña Otilia Pérez La casa De don Raúl Mosquera Su familia La casa De don Jesús Chungo Pues y luego Fue cambiando La esquina De don Misael Manrique Con su familia Hablar de la casa Seguir la casa Pues de mi familia La casa De doña Lidia López La casa De la herrería De los Castaño Hablar de la casa De don Bernardo Tálvaro De Carmelita De sus hijas Irma Luz Marina Miriam Donaldo Orlando Jaime Toda esta familia Que vivió allí Hablar de la casa De Tiberio Giraldo Hablar de la casa De don Arturo Y doña Carmen Hablar de la casa De doña María De don Marco Y doña Camila De la familia De don Pedro Luis Y de Inesita Hablar de la casa De Orlando Ruiz Inesita Inesita Ruiz Hablar de tantas casas Y de tantas familias Hablar de la casa De doña Berta Montoya Y su esposo Don Arturo Hablar de De la casa De De don Ramón Don Ramón Y doña Bueno Se me fue el nombre En este momento Como que Voy despertando aquí La casa De los Salazares Que trabajaban Con bestias De doña Yolanda Doña Yolanda Y sus hijos El Mono Marta Carlos Pipelón Hablando así Pues Como de los sobrenombres Y de las personas Entonces La casa De Cleotilde Que era una esquina Aquí en una de las esquinas Del barrio Hacía grande Someramente Pues De mentar De las personas antiguas Que vivían en el barrio Que buena memoria tiene Don Elmer Porque yo Pues crecí en el barrio Yo crecí en varios barrios Porque nos cambiábamos mucho Pero el mayor tiempo Fue en Llanitos Y la verdad No recuerdo En este momento Los nombres de mis vecinos Y usted Desde la bomba De las galerías Hasta donde termina La calle 11 Pues recuerda Todas esas familias Y a qué se dedicaba Dedicaba Sí, sí Y le vamos haciendo Y el recuerdo De todas las vivencias En la escuela Enrique Toro Calle Antes de construir Lo que es hoy La cena De la sede Frente de Lo que está el cena Que es la Enrique Toro Calle Que fue como la primera sede Y de sus rectores Que era Don Iván Arcila Don Hernando Soto Así, todo eso Inésita Alzate Doña Amparo Gómez Que fueron pues Como los rectores Y lectores Que uno recuerda De esa escuela Enrique Toro En las épocas Que fue hecha Don Elber Muchas gracias Por estar en Sonzoneando Hablar de historia De este sector Que quizás a veces Las personas Se van O no hacen esto Y entonces Esas historias Esas personas Que la fachada De una casa Cuenta algo Sobre esa familia Sobre a qué se dedicaban Y que quede pues Por lo menos En un libro Que quede en un programa De televisión Es rescatar la historia No solamente del barrio No solamente de Sonzón Sino que yo creo que De toda la comunidad Muchas gracias Por estar acá Gracias John Dario A usted por traerme A vivir estos recuerdos Y a revivir La vivencia Lo del libro Y volver a revivir esto Los invito A que tengamos Ese sentido De pertenencia Muchas gracias Gracias Música Música Otro vecino del barrio es Don Arturo. Él y su familia han vivido gran parte de su vida aquí. Él es reconocido en el barrio y en el municipio por sus alfandoques. Escuchemos a Don Arturo y a su esposa y revivamos momentos especiales del barrio. El nombre completo es María Nubia Hidalgo Sánchez, pero en la cuadra me distingue Carmen. Toda la vida Doña Carmen, porque cuando yo estaba pequeñita mi mamá me puso María Nubia. Y una vez oyó como que le estaban poniendo a una perrita María Nubia. Y cuando llamaba a María Nubia, entonces mi mamá le dio rabia. Porque como yo era única hija, ella me contemplaba mucho y le dio rabia y entonces me cambió el nombre. ¿Cuándo eso? Y yo quedé en todo, era toda la vida en la cuadra y donde Doña Carmen. Y cuando de pronto una vez me enfermé, fueron a preguntar al hospital por Doña Carmen. No, no estaba. Claro, porque como en la cédula es María Nubia. Y donde va es María Nubia. Hace 48 años. Bueno, pues la venida de nosotros fue que yo logré conseguirme esta casita. Entonces, digamos, por ejemplo, con los suegros por allí, por la carrera quinta. Casi que no me la traigo. Ya después de 10, como 10 años, ya llevamos ya de casados y yo nada con los suegros. Bueno, hasta que nos vinimos y en fin. Y yo por acá. Entonces, bueno, a seguirle. Cuando de pronto me dijo un amigo mío, no sé quién era, no recuerdo. Y me dijo, ¿y usted consiguió casa en Salomé? Y yo dije, hombre, si yo creo la casita. Y me dijo, pues, ¿usted consiguió la casa en Salomé? Vea, Salomé es el barrio más horrible que tiene este pueblo. El barrio más, sí, más horrible, digamoslo así, que tiene este pueblo. Y yo dije, pues, yo no sé. Conseguí la casita y me he dado ir allá. Puede que no hubiera sido un día para otro, no hubiera sido un día. Y nos vinimos y entonces les digo lo siguiente. Resulta que por ahí decía, nos decía la gente, ¿ustedes visitan los vecinos o tal cosa? O sea, yo veo la cosa más horrible, los vecinos que hay por aquí o no sé qué es lo más horrible que hay. Claro que nosotros por aquí en la cuadra, pues, si hay un enfermo por aquí, vecino o tal, y si podíamos ir a visitarlo, yo me lo visitábamos a ver que se le podía ayudar o bueno. Pues esto, lo otro, no ha cambiado. Las camas se veían aquí de una parte a otra. Está como lo mismo. Pues, las casas eran empatadas, vea, por ejemplo, esta. Vea, la casa está parada en la misma pared y así van todas. Por aquí, por ejemplo, el barrio está igual, las casas están iguales. La habían arreglado y quedó buena, pero con la lluvia y eso se volvió más, pero arreglaron las cañerías y eso, rompieron y que nos iban a dejar la cuadrita igual, igual, igual de rotos y con la lluvia eso se arrastra muy horrible. Desde muy pequeña, yo me iba a ayudarle a una tía, cuando eso era la casa de don Humberto Álvarez, don Arturo Álvarez, don Isabel Álvarez, y ella trabajó allá, la tía, y yo me iba a acompañarla. Y don Isabel Álvarez hacía los alfandoques, en grande, para la tienda, que eso era un granero grande de don Arturo Álvarez y don Humberto Álvarez. Entonces, allá hacían los alfandoques. Y desde yo muy pequeñita, me ponía a ayudarle a envolver los alfandoques, para entretenerme. Que yo iba a acompañar a la tía, pero yo me acomodía desde muy pequeñita. Y desde ahí, pues, que yo aprendí eso. Don Isabel Álvarez hacía las panelitas de coco, las panelitas de azúcar, los alfandoques. Y todo eso yo lo aprendí a hacer desde antes. Casi ya antes de casarme, ya sabía hacer eso. Cuando ya me casé y nosotros estábamos, pues, él era formalero. Y yo con ese batallón que la familia, eso era cada año. No, por eso, cada año venía, cada año, año y medio, dos años venía cada una. Ah, entonces, allá donde don Humberto, cuando la tía ya se vino, porque la gente murió, fue faltando, ya la tía mía se vino a trabajar conmigo. No, yo primeramente, al principio, a hacer arepas, para vender. Ya eso me daba muy poquitico. Ya dije, no, no. Cuando ya le dije a la tía, oiga, hagamos las panelitas, ensayemos. Y ya nos pusimos a hacer las panelitas, las cocadas, las españolas, las cocadas de leche y coco, y de azúcar y tomate y coco. Y las panelitas de coco y panela, eran tres. Y cuando eso yo hacía, un poquito de alfandoques, hacía las panelitas y hacía las cocadas. Entonces, iban los muchachos y repartían. Y a lo último, hasta él fue a Nariño a llevar las panelitas. En Nariño ya conocían también, a todas las muchachas las llamaban las españolas. Y todavía hay gente que se recuerda que las españolas, que ¿por qué no volvimos? Y le dije, porque uno se acabó, porque ya, ya, yo ya después ya no, no, no. Porque eso sí necesita mucho trabajo. Y después ya seguía haciendo de tamales, chorizos, las arepitas de carne. Y después de eso estuvimos, trabajé primero con doña Orfa, antes de irse por allá lejos. Antes de que la llevaran, nos íbamos para el matadero. Y allá teníamos un negocito y vendíamos los desayunos. De seis a once de la mañana lo que se hubiera vendido. Si no se vendió, véngase. Y uno había veces que no, que todo lo vendía, porque toda la gente decía que todo estaba muy bueno. Son muy parecidas a una cajita que venden, todavía venden por ahí una cajita, que son cuadritos, que son como pura leche. Eso sabía puro, Arequipa, son muy buenas. Pero es una cajita con panelitas así, chiquitas, cuadraditas. Entonces eso llegaba y ponía a uno la leche y ya le echaba el azúcar. Y ya si uno tenía el vino o tenía algo para echarle, entonces uno le echaba. Y ya dejaba que eso tenía que secar. Y después revolverlas, revolverlas hasta que diera punto. Después extenderlas en un plástico. Y ya extenderlas como estirando ojuelas, adelgazarlas. Y ya que estuvieran eso, cogían pues, las partía en puros cuadritos y ya las dejaba uno que se enfiara. Y ya empacaba esas panelitas y entonces se iban a repartirlas. Que el barrio muy bueno. Pues a ver, ¿qué le digo yo? No, pues que hemos vivido aquí muy bueno, gracias a Dios, porque prácticamente no es ni modo decirle que no hemos tenido problemas. Cuando estaban todos estos muchachos que yo tenía a Martín, cuando esos se juntaban con este muchacho, Carlos Mario, que tenía la talabartería. Y toda la juventud que había por aquí, porque es que por aquí había, no eran muchos. Eran los santamarías, eran los hijos de este don Juvenal Ospina, Nelson. Y ya se volvieron a ver, pero por ahí una que otra vez, pero no dejan de ser amigos y algo, pero eso ya se acabó. Es como cuando estaba la juventud, todas las muchachas mías que las tenía estudiando. Eso llegaba en diciembre y todas, todas ayudaban y hacíamos tablado y eso hacíamos, ese tablado, había rifas. Nosotros veníamos en el comercio, veníamos y hacíamos esas novenas tan muy, 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 eso se pasaba muy bueno. A lo último, ya lo que, ya las muchachas se fueron terminando, que se despatriaron, se casaron y algo. Ya se recogía uno los poquitos que habían y uno hacía algo, o hacía el tablado, ya no tan pomposo, pero si no dejábamos de, recogíamos los niños a darles un algo, hacíamos la novena, el pesebre lo hacíamos aquí afuera. No, todo, todo, pues tan rico con toda la juventud, pero ya todos por aquí, todos nos acabamos, ya los que no nos acabamos, ya no se ríos para nada. No, 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 a mí me decían antes, cuando estaban pues como pequeñas y algo me decían, ay, ¿usted qué va a hacer con todas esas hijas? Y dije, ay, Dios mío, ¿cómo ir a hacer para cuando se junten por ahí todas con los novios y entonces qué vamos a hacer? Y llegó el día, que la una aquí en la sala, la otra aquí en la pieza, y aquí se juntaban, y se sentaban dos, y otra se iba para allí, para el patio, y entonces ponerles cuidado, porque cuando eso no se dejaban solas, no es que la mayor dice, y dice, mi mamá nos mandaba con la otra, pues que seguía eso, y que se iban, y que le daban dos, y dijo, y me embobaban las muchachas, y dijo, y mi hermanita lo embobaba uno con más chocolatina, que para que fuera y chupara cono mientras... Dijo, y nos embobaban, y que así era, así, así era todo, pero llegó el día de que eso, y cuando eso, don Arturo, había veces que tenía días muy mala clase, y yo las alcahueteaba con el hijo, con Martín, Agradecemos a las personas que hicieron parte del programa, y a los televidentes por estar conectados del canal Sonson TV, los invitamos a que apoyen esta propuesta, viéndonos los domingos a las 4 y 30, en nuestra emisión central, de igual manera, a que nos sigan en nuestras redes sociales, hasta pronto. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando, es la historia de mi barrio.